Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acerques si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Enfirmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a besos despacito